Teresa, en una entrevista que hiciste en la radio, escuché que decías que en 1969, año en que naciste, tu padre empezó también en el mundo apícola. Así es como Teresa Casasas, diplomada en enfermería y salud pública, desde muy pequeña se crió entre abejas, colmenas y miel. Y es en 2009 cuando decide llevar las cajas de su padre. Actualmente compagina el trabajo en la central de coordinación del sistema de emergencias médicas de Cataluña y la apicultura ecológica. En el mundo apícola, Teresa, junto con un grupo de personas, es vocal en la AEA, Apicultors Ecológicos Associados, y es secretaria en la Asociación Catalana de Apicultors. Juntamente con sus abejas, Teresa hace miel de romero, castaño, naranjo, multifloral, con el nombre de Llagrimes de Rá. Estas pecorean en las flores del Parc Natural del Monseñ, condición que hace de su miel una miel ecológica con certificado en el CCPAE. Llagrimes de Rá comercializa en casa, ferias y en tiendas apícolas. Hoy, Teresa, enfermera y apicultora, mezclará sus dos oficios para hablarnos de las emergencias sanitarias en la apicultura. Muchísimas gracias, Teresa, por estar hoy con nosotros y compartir tus conocimientos y tu pasión por las abejas. Que vaya muy bien. Primero de todo, dar las gracias por haberme invitado. Me encantó el vídeo promocional, pienso que es una pasada, cuando lo vi ya lo hubiera copiado. Una pasada. Y bueno, me ha gustado mucho porque he conocido este pueblo que no lo conocía y pienso que está muy bien, muy bonito. Cuando me llamó el Iñaki para hacer la charla, pues bueno, me dijo a ver de qué hablaría, ¿no? Claro, yo nunca he hablado de mi profesión de enfermera. Pensé que os podía hablar de abejas, he hablado de temas de la colmena, pero este verano, está por aquí, un socio mío de la Asociación Catalana tuvo una emergencia y me planteó el por qué no dábamos una jornada, un curso sobre emergencias en apicultura. Y al decirme esto el Iñaki, pues digo, va, es una posibilidad, ¿no? No sé si os va a ser de interés o no, pero lo vamos a probar. Entonces yo, claro, será un poco técnico. Cuando veáis que algo no entendéis o algo os interesa más que otra cosa, paráis, me lo preguntáis y yo os lo explico como pueda. ¿De acuerdo? Primero os explicaré un poco mi historia, que lo ha explicado muy bien Lasha, pero bueno, me siento en la obligación de explicarlo para que entendáis dónde estoy y cómo he llegado aquí. Mi padre puso la primera colmena cuando nació en el 69, ya hace unos años. Entonces yo no lo ayudaba, solo lo ayudaba en los veranos a sacar miel, simplemente era esto. A mí me encantaban las abejas, pero yo hice mi vida, estudié enfermería e hice el diplomado en sanidad. Mi padre nunca legalizó, venía bote a bote y ningún problema. Yo cuando hice el diplomado en sanidad y él decidió que se lo dejaba, bueno, cogió una ciatalgia y dijo yo aquí ya no sigo, me vendo las colmenas, no sé qué. Y yo decidí pues cogerlo yo. Claro, como éramos, bueno, junto con mi marido, como era enfermera, yo no puedo vender botes uno a uno, sin etiqueta, ni registro, ni nada. Si ahora fuera, lo haría así. Pero en aquel momento, no. Digo no, no, yo todo legal. Nos sacamos el registro sanitario, como vivimos en un entorno privilegiado y el manejo que tenía ya podía corresponder al CCPAE, nos hicimos ecológicos y sacamos el certificado de ecológica. ¿Qué han pasado con los años? Bueno, mi padre, el apicultor, siempre es apicultor. Tuvimos nuestras broncas, porque ya os podéis imaginar, pero él ha seguido teniendo colmenas. En estos momentos, yo tengo, bueno, Lágrimas de Arra tiene 170, que para mí es mucho y me pienso manejar en 150, que es lo que pienso que puede llevar bien. Y mi padre, pues, ha llegado a acumular unas 70, 80 colmenas más. Total, que como estas estaban sin libro, sin papeles, ni nada, ahora hemos hecho otro libro de explotaciones, que es Auraria y todo es Melskazasas, que es como nos llamamos nosotros, ¿no? Aquí, algún día, me gustaría tener este debate, ¿no? Ecológica o no ecológica. Yo que estoy en la Asociación de Ecológicos y en la de Convencionales, os puedo decir, solo a nivel de pincelada, que hay un público diferente, con unas necesidades diferentes y que no está bien ni una apicultura ni la otra, pero que en la ecológica hay unas líneas rojas que no puedes cruzar. Y si te metes en ecológica, tienes que saber que esas líneas no se cruzan. ¿De acuerdo? Pero bueno, esto sería otro tema de discutir en otro día, ¿no? Bueno, es lo que os explicaba. Apicultura, por herencia, me llegó así, lo acepté y, bueno, y me encanta, ¿no? Y disfruto. Luego, como soy enfermera, pues, acabé trabajando en el sistema de emergencias médicas. Estuve en la UCI muchos años, en quirófano y ahora estoy en la central de coordinación. No sé si alguien lo conoce. Yo, mi trabajo es recibir llamadas. Trabajo 12 horas, no trabajo cada día, por eso lo puedo compaginar bien. Y nosotros atendemos por teléfono. Yo tanto recibo. Ahora en Cataluña está todo centralizado en el 112 y todas las ambulancias se envían desde la central de coordinación. Tanto me llaman las personas que se van a la China y quieren saber las vacunas que necesitan, como que tienen una interacción entre medicamentos y no saben qué tomar, como me entra un parto o me entra una persona que se le ha parado un corazón, como de todo. A ver, nosotros lo que hacemos es decidir qué recurso sanitario necesita aquella persona y dar los consejos necesarios hasta que llega la ambulancia, porque entendáis un poco, ¿no? Bueno, y aquí vamos a centrarnos, ¿no? El maravilloso mundo de las abejas. Sí, yo lo veía muy bucólico yendo a sacar miel dos veces al año, ¿no? Bueno, pero tiene sus problemas, sus riesgos. No nos lo parece, pero tiene sus riesgos. Un problema son las picadas, que lo sabéis todos bastante. No pasa nada porque te pique una abeja, no porque te pique dos, pero bueno, hay problemas de alergias que es importante tener en cuenta. Este señor, yo en la UCI, en diez años que trabajé, tuve tres viejos apicultores. O sea, eran apicultores que habían ido con las abejas toda una vida, pero un día, por lo que sea, tuvieron un accidente, ¿no? Y les picaron mucho. Claro, a partir de un número de picadas puedes llegar a provocar la muerte, aunque no seas alérgico. Este caso yo os comento, porque, bueno, como apicultora me he encontrado haciendo una transhumancia a la cerdaña, pues ir tan centrada en lo que iba a hacer, que bueno, llego a las colmenas, me pongo y tal, cuando me di cuenta no me había puesto bien la careta. Claro, me picaron siete o ocho abejas, pero se acabó todo bien, ¿no? Pero quiero decir que a veces cuando más confiado estás, cuando más dominas el tema, te ocurre esto, ¿no? Otro problema que tenemos es la temperatura. No le damos importancia, pero es muy importante. Trabajamos con altas temperaturas y haciendo esfuerzos importantes. Y otro problema son las lumbalgias, que no quiero explicar un poco, no me centraré aquí, yo me centraré en emergencias, lo que pasa que os quiero decir un poco lo que ya os he dicho, los riesgos que tiene la profesión de apicultura, ¿de acuerdo? Una es la exposición a temperaturas extremas, lo otro son los esfuerzos, que es la sujeción de pesos que hacemos, levantar colmenas, cómo las levantamos, esto sería otro tema, pero hay diferentes técnicas a la hora de levantar objetos para no lesionarnos tanto. Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo coger una colmena que cuando ya llevas ocho. Por mucho que quieras, no las coges bien como tendrías que hacer y luego tienes riesgo de hacerte daño. También tenemos los accidentes, como caídas, quemaduras. Las caídas es fácil porque llevamos las caretas y no ves tus entornos de al lado, estamos en lugares que son, bueno, más monte y así, y hay mucho riesgo de caídas. Las quemaduras utilizamos el humador, tenemos el riesgo de provocar incendios, mucho ojo con las calderas de cera, que a mucha gente le han explotado, hay que vigilar, también es un foco de riesgo. Productos químicos, yo por ejemplo utilizo solo los que recomienda el CCPAE, que es el timol, el ácido oxálico, pero a mí me irritan igualmente, tienes que utilizar mascarilla, la inhalación de estos productos no es buena. Y después tenemos todos los accidentes con vehículos que hacemos transhumancias, muchas veces son largas, vas cansado, vas agotado, vas por caminos de carro que son dificultosos y, bueno, los otros accidentes que ya lo sabemos que son las picadas o las picaduras. En cuanto a emergencias, como me tenía que centrar en el tema de emergencias, pues me he centrado en dos, uno es el golpe de calor y el otro es el chocanafiláctico. El chocanafiláctico está producido por una reacción alérgica a la picada de abeja. Haremos un poco los dos temas. ¿Hasta aquí bien? ¿Hay alguna cosa que...? Vale, pues ¿qué es el golpe de calor? El golpe de calor es el trastorno ocasionado por un exceso de temperatura en el cuerpo. ¿A qué es debida? A una exposición prolongada haciendo un esfuerzo físico en alta temperatura. La temperatura normal del cuerpo son los 37 grados. A partir de los 38 ya puede haber una lesión en el cuerpo y entre los 40, 40 y medio podría llegar a ocasionar la muerte. Estamos hablando de un golpe de calor. Este año en Cataluña, esto parece una tontería, pero no es una tontería. En Cataluña este año han muerto 23 personas a causa de la ola de calor. Normalmente es gente con problemas físicos, los cardiópatas, pero no todo el mundo. Supongo que habéis oído a veces niños que los dejan encerrados en un coche cinco o seis horas y mueren. Realmente cuando el cuerpo entra en... Cuando sobrepasa la temperatura hay unos mecanismos que utiliza el cuerpo para enfriarse y una vez ha empezado ya con temperaturas superiores a los 38, el cuerpo desencadena toda una serie de reacciones que actuarán que venga un sanitario es muy difícil para frenar la muerte de aquella persona. O sea, es muy importante frenar esto antes de que ocurra. Para que lo podéis detectar, a ver, yo estoy hablando del golpe de calor es cuando decides sacar la miel a las 12 del mediodía. Ya sabemos que no, pero todos lo acabamos haciendo un día, porque empiezas a las 9, porque no has acabado, porque te ha retrasado. Yo os decía, por ejemplo, en otra en Sardaña, claro es eso, cuando haces transhumancia no calculas el tiempo a veces y tú quieres hacer todo el trabajo que tengas porque solo tienes un día, porque inviertes dinero en desplazarte y todo. Entonces yo con mi compañero, sabiéndolo, empezamos un trabajo a sacar miel y claro quería acabar, me quedaban seis colmenas y mi compañero se mareó, tuvimos que parar, dejé por hacer la faena que me quedaba y bueno, por suerte no pasó nada, pero realmente acabamos justo, justo. ¿Cómo lo podéis detectar? Lo primero es un cansancio, un cansancio es normal que nos cansemos, pero es un cansancio más como agotamiento. Puedes tener un dolor de cabeza, se te pone como una cinta en la cabeza y un mareo, empiezas con mareo y una sensación como de inestabilidad. Cuando la cosa ya acelera y avanza, puedes sentir náuseas y vómitos, la inestabilidad que os decía, la piel se vuelve roja, la piel sudamos mucho pero luego la piel queda como seca, como húmeda pero no hay sudor y podría sentir calambres. Cuando el cuadro ya avanza, la temperatura se eleva por encima de los 40 grados, podría llegar, a partir de los 40 ya podría haber la muerte de la persona, si no actuáramos antes sería muy difícil de frenar la reacción que había. Hay también alteración en el estado mental, cuando hay una alteración en el estado mental es que el cuadro está avanzado, tenemos que parar enseguida, enseguida. Puede dar confusión, agitación, irritabilidad, dolor de cabeza intenso, delirio, podría llegar a las convulsiones y al coma. Estamos hablando de situaciones extremas pero pueden llegar a darse. Lo que os decía de la alteración en la sudoración, que la piel queda seca, bueno húmeda pero seca sin sudoración. Los náuseas y el vómito y luego lo importante es que empieza el cuerpo humano a intentar resfriarse. Entonces, ¿qué pasa? Que la respiración se vuelve más superficial y más rápida, o sea, estamos hiperventilando. El corazón, ¿qué hace? Como tiene que enfriar este cuerpo y tiene que trabajar más rápido y hay una sobrecarga cardíaca. Una vez la persona entra en este sistema y hay afectación cerebral y habría convulsiones y habría parada cardíaca. ¿Qué hacer? Esta será un poco la situación. Cuando estéis en un apiario y algún compañero vuestro se encuentre con un problema de estos, tenéis que parar antes de esto. Cuando hay los primeros síntomas es cuestión de dejarlo. ¿Vale? Pero si no, ¿qué hay que hacer? Llamar al 112, supongo que aquí es como en Cataluña, es lo mismo. Y bueno, primero es trasladar. En abejas tenemos que tener presente una cosa. Estamos trabajando en un apiario con muchas colmenas y abejas. Si nos pasa algo y nos desmayamos allí, todas las abejas las tenemos allí. ¿De acuerdo? Lo más importante es trasladar a la persona a un sitio seguro. O si somos nosotros, apartarnos lo máximo posible. ¿Qué hay que hacer? Enfriar el cuerpo lo antes posible. Para enfriarlo, con presas frías en la cabeza, en las axilas y en las ingles. ¿Vale? Sobre todo apartarlo por el tema de abejas. Ponerle agua por todo el cuerpo. Quitarle el exceso de raupa. Y bueno, si la persona tuviera una pérdida de conciencia, hay que ponerla en una posición de seguridad. Que nosotros llamamos posición lateral de seguridad. Que ahora os pasaré un vídeo en catalán corto para que podáis ver un poco. Que es ponerla de lado. ¿De acuerdo? Porque si vomitara, no se tragara el vómito. Esto sirve para el golpe de calor y para todo. Cuando una persona esté inconsciente, la tenéis que poner de lado. Si la persona tuviera convulsiones, podría llegar a ser el caso. Lo que tenéis que hacer, no sé, siempre habéis oído que se le tiene que poner una cosa en la boca. Antes era muy típico poner una cuchara. Esto, nada. Si una persona tiene convulsiones, hay que dejarla en el suelo. Hay que protegerle la cabeza. Si tenéis una almohadilla, es ponérsela detrás para que no se golpee. Y nada más. No hay que sujetarlo ni nada. Y si deja de respirar, hay que iniciar las maniobras de reanimación. Después, al final, os explicaré un poco cómo va. A ver si os pudiera poner este vídeo. No sé si va a ser complicado esto. A ver. Bueno, pasaremos los vídeos al final. Porque si no... ¿De acuerdo? La posición de seguridad es de lado. Después, al final, os pasaré los tres. Prevención. Aquí podéis discutir. Es lo que yo creo que haría también en nivel de apicultura. Primero, evitar trabajar con altas temperaturas. Empezar a sacar la miel a las 8 de la mañana y a las 11 acabar. Evitar las horas de mal sol. Y si no, evitar sobre todo las primeras veces que trabajéis. O sea, el cuerpo también se acostumbra. Si nos acostumbramos a trabajar con altas temperaturas, aguantaremos más cuando ya llevemos una semana haciéndolo que no las primeras veces. ¿De acuerdo? O sea, conforme avance la campaña, podéis ver vuestro aguante, vuestra capacidad y alargar las horas de exposición. Programar trabajos para mí no superiores a una hora. Esto cada persona sabe lo suyo. No, no superiores a una hora quiere decir... No, no, yo tampoco lo hago. Superiores a una hora quiere decir... Trabajamos una hora, paramos 10 minutos, a la sombra no nos quitamos nada y seguimos. Esto cada uno sabe su capacidad y aguante, pero sobre todo no forzar la máquina. Siempre cuando descanséis a la sombra. No es necesario que os quitéis nada para no parar la jornada, pero sí a la sombra. Los apiarios tienen que ser manejables. ¿De acuerdo? Cada uno sabe su capacidad. Claro, los que tenéis mil colmenas, supongo que necesitáis apiarios de muchas colmenas. Yo, mi recomendación siempre es en torno de las 30 colmenas. Es lo que puedes hacer bien en un trabajo razonable. Los equipos de protección, vale la pena gastarse un poco de dinero, que sean equipos transpirables. Y sobre todo es parar antes de estar agotado. Esto lo tenéis que tener muy presente. No solo para vosotros, sino también para quien os ayude. Si vosotros sois el responsable y te vais a alguien que os ayude, tenéis que estar al caso de esa persona. ¿Qué piensas? Que te veo riendo. ¿Cuántas horas dedicas al apiario continuas? Pero haces alguna parada. Ya puedes trabajar 12 horas sin parar. No, 12 horas. 4 horas. 4 horas a... 6 de la mañana a 10 o a 11. Bueno, pero el horario es bueno. El problema son de 11 a 1. Y lo de la sombra en mi zona, pues es complicado. Un árbol cada 5% para verlos. Eso depende de las zonas también, es verdad. Es importante hidratarse a menudo. Si no podéis poneros a la sombra, pues beber mucha agua. Con la agua es suficiente. Lo que pasa es que al sudar tanto perdemos iones. Y los iones, el sodio y el potasio, son los que hacen toda la actividad de nuestro cuerpo. Si sudamos mucho, perdemos iones. Tenemos más riesgo de tener problemas. Por eso bebidas isotónicas, pues serían buenas. Se pueden también utilizar. Llevar siempre agua, esto es básico. Y otra cosa que hacemos los apicultores y que no está muy bien. A veces hacemos el gran almuerzo. Venga una comida bien copiosa. Y un poco de vinillo o un poco de alcohol. Y luego a trabajar. Eso es fatal para el golpe de calor. O sea, es mejor que comamos poco. Algo ligero y que después de trabajo hagamos el gran almuerzo. Pero al revés es complicado. Vigilar con las bebidas alcohólicas y con el café. Siempre mejor hacerlo después. Que casi todos lo hacemos al revés. Y bueno, esto sería referente al golpe de calor. No sé si tenéis alguna duda o algo sobre el golpe de calor. ¿No? ¿Todo claro? Vale, y ahora entraríamos en lo que son las picaduras por heminópteros. Que es el otro tema que es importante para nosotros. Yo os hablaré de la reacción local exagerada y de lo que es el shock anafiláctico. Bueno, el género de la abeja, pues, bueno, ya sabéis que puede provocar reacciones alérgicas por la inoculación del veneno. La picadura resulta más o menos molesta según la zona y la sensibilidad de la víctima. En casos de sensibilidad de alergia, podría llegar a provocar la muerte de la persona. ¿De acuerdo? Yo esto os lo puedo explicar bien, porque mi padre siempre ha tenido colmenas. Le han picado una abeja detrás de otra, aquí en la garganta. Y no ha hecho nunca edema, ni ha hecho anafilaxis, ni ha hecho nada. Nosotros empezamos en el 2009, cogimos las colmenas, yo, mi marido y mis hijos. Y al año, mi marido que le habían picado las colmenas, un día en el colmenar, va, le pica una abeja aquí. Y suerte que iba acompañado, que llegó a casa. Si no, no llega. Empezó con vómitos, se mareó y tuvimos que ir al hospital y está haciendo inmunoterapia. A los 15 días, mi hijo, que también le habían picado abejas, le pica la abeja en el mismo sitio, surrealista, es así. Y también hizo una reacción a la anafilaxia. Bueno, no llegó a la anafilaxia, pero hizo articaria y de eso. O sea, que los dos desencadenaron una alergia. A mí me han picado un montón de veces y de momento no me ha pasado nada. Pero en eso quiero decir que el hecho de que no os hayan picado nunca, no quiere decir que no hagáis hecho una alergia nunca, no quiere decir que en un momento determinado la hagáis. ¿Qué es el veneno? Bueno, el veneno es un compuesto proteico con diferentes propiedades tóxicas, ¿no? Que inoculadas, pues pueden provocar la alergia. La alergia la puede provocar una picada de abeja, pero también la puede provocar un plátano. O sea, podéis haber comido plátano toda vuestra vida, un día os coméis un plátano y hacéis una reacción anafiláctica. O sea, que esto nos puede ocurrir con cualquier cosa. ¿Cuánta gente ha tomado aspirinas o ha tomado voltarens? Muchas veces y de golpe se toma uno y es alérgica. Pues esto, en principio, con las picadas de las abejas es un poco lo mismo. El mecanismo de la alergia no sabes bien bien por qué una persona hace una alergia o no la hace. Los mecanismos de la picadura, pues bueno, ya sabéis que las obreras ya las conocéis, la mala leche que tienen el día que las cosas no van bien, ¿no? Bueno, tienen estos aguijones con púas que tienen una bolsa de veneno que te lo inoculan dentro tras la picada, ¿no? La abeja muere a hacer contracción de este ventrículo y muere, se desgarra el abdomen y muere. Las reacciones a las picaduras suelen ser de tres tipos. Está las reacciones locales, las reacciones generales y las reacciones retardadas. Las retardadas no tienen importancia porque no suelen ser graves. A veces te pica y se te hincha al día siguiente. Esto no tiene nada que ver con la alergia y no lo trataré, ¿no? Se considera una reacción local exagerada cuando una reacción normal sería cuando el edema, el hinchazón, es menor a los 10 centímetros. Cuando es mayor a los 10 centímetros es una reacción exagerada. Normalmente las reacciones locales exageradas no quiere decir que seas alérgico. A veces hay gente que dice, soy alérgico a las picadas porque me ha quedado así hinchado. No, ¿de acuerdo? Yo cuando empecé en el 2009, que llevaba años sin que me picaran, tenía unas reacciones exageradas, ¿de acuerdo? Se me hinchaban las piernas, se me picaban el tobillo. Al cabo de un tiempo cada vez la reacción ha sido menor y ahora prácticamente no me hace nada, ¿no? No quiere decir que esto seas alérgico y no tiene por qué desencadenar un día en un choc anafiláctico. Lo primero que tenemos que hacer delante de una reacción de estas exageradas es quitar el aguijón. Aplicar hielo o amoníaco. Supongo que todos sabéis cómo quitar un aguijón. ¿Cómo? Fatal. Fatal. ¿Qué hacéis? Si cogéis el aguijón y hacéis así, vale, así sí, ¿de acuerdo? Siempre hay que hacerlo rascando, así. Si hacéis así, inyectáis el veneno dentro. O sea, es una tontería pero es muy importante porque lo que nos interesa es no inocular el veneno, ¿de acuerdo? O sea, siempre quitarlo así. A ver, si os hace reacción fuerte, os podéis comprar en la farmacia antiestamínicos. Los venden sin receta, hay tipo atarax o lo que sea. Esto es para una reacción de estas exageradas. A veces si os pica en la cara, suele pasar mucho y no te gusta que te piquen en la cara, pues sería una opción comprar un antiestamínico. Existen en cremas y existen en jarabes, ¿de acuerdo? O sea, a veces en los tobillos también se te puede hinchar mucho, pues es una opción. Si no mejora, a veces te pueden prescribir corticoides orales. Esto ya necesitas la receta de un médico, ¿de acuerdo? Pero también estaría indicado en este tipo de picadura. Normalmente una picada de mosquito a veces se infectan. Las de abeja normalmente no se infectan nunca, ¿de acuerdo? O sea, sería esto, una reacción exagerada a partir de los 10 centímetros de hinchazón. Y el tratamiento sería quitar el aguijón, aplicar el hielo y si nos hincháramos mucho, tomar un antiestamínico. Un corticoide y ya tendríamos que ir al médico. Ya sería muy exagerada la reacción. Y normalmente nunca desencadena en una alergia o en una anafilaxia. Las reacciones generales. ¿Cuándo es que somos alérgicos y realmente presentamos una reacción general? Se puede presentar en cualquier momento de la vida, es lo que os decía. Puede ser que os hayan picado un montón de abejas y un día, no sabéis por qué, ¡pam! Los que tienen más riesgo, se ve estadísticamente, son los hijos y familiares de los apicultores. Muchas veces, cuidado con los niños, yo conozco varios casos de apicultores que un día a un niño, su hijo le pica y hace una reacción afiláctica en su casa. No se sabe muy bien el mecanismo, pero tienen más riesgo. Porque ellos tampoco están tan expuestos como nosotros. Nosotros, aunque no nos demos cuenta, nos van picando y nos exponemos al veneno. Ellos no. Entonces, bueno, el riesgo está más por eso. No sé si genéticamente también puede haber algún componente, pero hay más riesgo. El choque anafiláctico, para que tengáis una idea, cada año mueren en España entre 4 y 5 personas por anafilaxis. Hay estudios que te dicen hasta 20 personas. Ahora con la velutina realmente ha aumentado, porque en Galicia en pocos días murieron 3 personas. A ver, normalmente la anafilaxia se considera que... A ver, una reacción general grave es más o menos se considera que es un 10% de la población que la puede hacer. ¿De acuerdo? Una reacción sistémica. Una anafilaxia, solo un 3%. La reacción grave, grave, un 3%, dice la prevalencia. Entonces, las personas que han hecho una reacción alérgica con... Bueno, ahora os explico después el 10%. Bueno, esto que os decía, que ha habido 20 muertos por reacciones de alergia a picadas de abeja. O sea, es importante tenerlo en cuenta. Avispa, abeja y... bueno, avispa y abeja. Bueno, en Galicia lo que veías en menos de 10 días hubo 3 muertos por la avispa asiática. O sea, que es una cosa que nos tenemos que tomar en serio. ¿Cuándo es una reacción general? ¿Qué pasa? Te pican, te duele el sitio, se te hincha, pero te pasa alguna otra cosa en tu cuerpo. Te tienes urticaria. Te mareas. Tienes náuseas, tienes vómitos. ¿Qué más? Estas serían las cosas más suaves iniciales, ¿de acuerdo? Iniciales. O ya podemos empezar con cosa más grave de derecha, que nos afecte a la vía respiratoria. Con rinitis, con un nudo en la garganta. Ojo con esto, porque esto es la anafilaxia grave. ¿De acuerdo? Porque nos privaría la vía respiratoria y en pocos momentos nos moriríamos. Es así. Un choque anafiláctico grave es así. Puede pasar. Que es las causas de muerte suelen por eso. Y por una hipotensión. Una bajada importante de la tensión. Normalmente las personas de la estadística que os decía de prevalencia. Las personas que han hecho una reacción alérgica a la urticaria. Que han hecho la picada y una urticaria. Fue el caso de mi hijo. Estas personas se considera que si les vuelve a picar. Tienen un 30% de posibilidades de volver a hacer el mismo tipo de alergia. O más grave. ¿De acuerdo? Y las personas que hacen un choque anafiláctico. Que tienen una dificultad respiratoria cuando les ocurre esto. O sintomatología más como la de mi marido. Que él tuvo rinitis, más vómitos y así. Tienen un 50% de posibilidades que se les pican. Vuelvan a hacer una reacción de este tipo. El hecho que hagas una reacción tan importante. Hay varias causas, claro, que aumentan esta posibilidad. Cuando más tiempo tardes en picarte otra abeja. Tienes más posibilidades a que vuelvas a hacer una reacción más grave. Si te pican más de una abeja. Si te pica una abeja no tanto. Pero si te pican dos o tres y eres alérgico. Pues ya la gravedad aumenta mucho. Otra cosa es que sean personas con problemas de salud. Cardiópatas. Personas que toman bloqueantes. Tipo bisoprolol. Son fármacos que reducen la frecuencia cardíaca. Tienen más posibilidad de alergia o de choque anafiláctico. Y hay gente, hay una relación, hay apicultores que solo hacen reacción anafiláctica si toman aines. Que es el voltaren, las aspirinas y la diro. No sé por qué. El hecho de tomarlos. Hay apicultores que les provoca que cuando les pican una abeja hagan una anafiláxia. Hasta aquí queda un poco claro lo que es la diferencia de una reacción alérgica exagerada. O una anafiláxia. ¿Sí? No teniu cap dubte? Potser ser una miqueta més de vosaltres. Sí, no sé, oye? Hombre, me lo tenies que haber dicho antes. Sí que es acert, es acert, lo aparente no funciona. No? Home, Iñaki, ¿tu me oyes? Sí, pero es de voz, eh? Ah, que soy baja jo. El casado no va a... Es para la cámara, es para la cámara. Ah, ah. Vale, vale. ¿Qué es lo que más o menos no has entendido? No, bien, pero estoy preparado, por eso te he dicho. Sí, 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 es importante. Hay que estar muy... Sí, bueno, vamos a sintetizar un poco. La reacción alérgica... Ay, la reacción a una picada que no es alérgica, la reacción es que se te hincha. Si es exagerada, es más de 10 centímetros. Menos de 10, no pasa, no es nada. Más de 10 es la que es exagerada. Pero nunca esto va a comport... No quiere decir esto que seas alérgico a las picadas de abeja. Y no tiene por qué llegar a un choque anafiláctico nunca. ¿De acuerdo? A esta persona no se le hacen ni pruebas de alérgica, ni se le hace nada. ¿Cuándo es una alergia? Cuando al picarte la abeja te duele el sitio de la picada y aparte tienes otro síntoma a nivel de tu cuerpo. Te mareas, tienes náuseas y vómitos, tienes dolor de barriga, urticaria, o empieza a afectarte la voz, el cuello y a tragar y a respirar. Por ejemplo, tenía una socia de la asociación catalana que dos veces le pasó, le tuvo que ir a buscar el helicóptero porque le entró vómitos y diarreas, pero muy fuertes. La primera vez estaba pasando una situación de estrés y consideraron que era estrés. Pero claro, ella me decía, es que yo sí que estoy estresada, pero como todo el mundo, pero es que me ha dado un vómito y unas diarreas. Y la segunda vez lo mismo, pero poniéndose fatal. Ella no le afectaba ni respiratoriamente, ni tenía picores, ni tenía nada, pero vómitos y diarreas. Y al final hicieron las pruebas y es alérgica y está en inmunoterapia. ¿De acuerdo? O sea, siempre que estéis en el colmenar, os pique la abeja y tengáis una sintomatología aparte de lo que es el sitio de la picada, tenéis que pensar que sois alérgicos. ¿De acuerdo? Una pregunta. Me parece interesante esto de si tomas algún medicamento que también puede influir en estos resultados. Entonces, has dicho antes, adigo, ¿qué más? No, a ver, esto es la prevalencia, estudios que ha habido, ¿no? Claro, si tú tienes una enfermedad previa de la que sea, es lógico que tanto el golpe de calor como si sufres una picada te afectará más. Sí que es verdad que las personas con beta bloqueantes, el choque anafiláctico puede ser más importante. Y sí que hay apicultores que toman AINES o ADIRO y que solo les da la reacción, que ha coincidido, que han hecho una reacción anafiláctica después de haber tomado alguno de estos fármacos. ¿Entendéis? No se sabe la asociación, pero algunos sí. ¿Cuánto tiempo dura el que te pongan una vacuna o a partir de la niña o terapia? Sí, bueno, ahora lo haremos, ahora des. Una cosa importante, una reacción alérgica importante ocurre enseguida, o sea, enseguida, en el acto lo notaréis, en dos minutos, tres minutos, no os encontraréis bien. Sí, tenía una pregunta también. Bueno, como es que yo tengo dos hijas y las llevo a veces a la piada, entonces, era por saber lo que comentabas de que era más fácil, que le pasaba a la familia o... ¿Eso es durante un periodo de edad o es solo porque ya son mis hijas que están marcadas ahí? No, 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 igual no. Mira, yo soy hija de apicultor y hasta el día de hoy no me ha pasado nunca nada. Mi marido, sí, y mi hijo también. El motivo, no lo sé. Yo siempre pienso, curioso, porque en el mismo sitio, yo creo que igual no les volvería a pasar. No lo sé. A mi marido, posteriormente, le picó una abeja, yo le envía hasta un helicóptero y no le pasó nada, se fue a comprar, hablando con las vecinas y yo pensando que ya estaba mal, ¿no? O sea, que le picó una vez y la otra vez no le hizo reacción. Pero, bueno, ahora más adelante os explicaré qué tenéis que tener en casa, ¿de acuerdo? Bueno, lo que decíamos, ¿cómo se produce el choque anafiláctico? Pues tenemos un contacto con un alergénico y nos provoca, desencadena, el cuerpo realiza, tiene IgE. Normalmente esto no nos pasa nunca la primera vez que nos pica. Esto nos pasa en picaduras posteriores, porque nuestro cuerpo, bueno, crea las IgE y son como anticuerpos. Y a la que luego detecta el vereno es cuando hace la reacción. O sea, que a veces la gente te dice, no, yo no soy alérgica porque me picaron una vez y no me hizo nada. Normalmente la alergia la hacemos a la segunda vez, no la hacemos a la primera vez. ¿Se oye? ¿Se oye ahora? Sí, levantas un poco más la voz. Voy aflojando. Es que me he levantado muy pronto, ¿eh? Bueno, tratamiento y detección de la reacción grave. Bueno, es eso. Cuando os pique una abeja, siempre, yo no os quiero asustar, pero cuando os pique una abeja, aunque os hayan picado mil, ya lo sé, a mí me pican, ¿eh? Pero yo lo hago, lo hago. Te das cuenta al momento, pero a ver, me ha picado. Vale, bien, ya está, lo ves enseguida, tú estás bien, no te mareas, no te pasa nada, tú sigues, ¿no? Si detectas alguna cosa de estas, si detectas que te mareas o que de eso, tú te paras, que a veces es psicológico, a veces estás cansado y dices, vaya, vaya, que susceptible estoy, fuera, ¿no? Pero es prestar atención un momento solo. Bueno, eso, lo mismo, si sospechas que te puede haber pasado algo porque no te encuentras bien, no esperéis. Si vais acompañados, ningún problema, pero si vais solos, apartaros del apiario. A ver, yo, a ver, siempre aconsejo que se vaya con otra persona, pero es imposible. Yo, por ejemplo, no puedo tener otra persona, ya te he visto la cara, y lo entiendo, pero a mí me pasa. Claro, no puedes contratar a alguien que te venga a ayudar cada vez y vas solo, vas muchas veces solo. Pero bueno, es cuestión de tener esto presente, de tenerlo presente. Y buscar lo mismo de siempre, un lugar seguro. Si notas que te mareas, alejarte lo más posible de lo que puedas y llamar a 112 y pedir ayuda. Yo siempre aconsejo a los apiarios probarlo, llamar a 112 desde un apiario, no pasa nada, ¿no? A veces siempre aconsejo buscar apiarios que tengan cobertura, pero yo tengo que no hay cobertura de móvil. Lo he probado y en el 112 sí, o sea que eso es interesante. ¿El 112 funciona sin tarjeta de SIM funciona? Yo creo que sí, en teoría tendría que funcionar. Yo... Funciona. Funciona. A mí me pasó y vinieron los bomberos, la policía y bueno, hay un buen doble. Sí, eso sí, lo enviamos todo, ¿eh? Todo. Pero vale más eso, ¿de acuerdo? Os aconsejo siempre que probéis. Lo mismo sería, aunque sea una reacción grave, es aplicaros hielo igualmente. Yo esto porque lo dice la bibliografía, yo no me pongo hielo nunca, pero bueno, lo dice la bibliografía. Si tuvierais antihistamínicos y podéis tragar bien, tomaroslos, ¿vale? No es el tratamiento de la anafilaxia, pero algo haría, algo haría. Y si una persona fuera asmática, importante que se pusiera enseguida los inhaladores, que los llevéis, si os pican y notáis esto, pues enseguida. Siempre evitaría que se cerraran las cuerdas vocales antes de tiempo, ¿de acuerdo? Lo más importante, claro, la adrenalina, normalmente la adrenalina la tienen las personas que ya son alérgicas. Y entonces, solo hay que poner la adrenalina cuando tenemos síntomas graves. Si tenemos urticaria y nos duele el sitio de la picada, podemos esperar. Y más si no nos hemos puesto nunca una adrenalina, ¿de acuerdo? Si somos alérgicos y ocurre esto, si enseguida notamos que hay dificultad respiratoria, hay que ponerse la adrenalina. Seas o no seas apicultor, por eso yo, o sea, seas o no seas alérgico. Por eso yo aconsejo que se lleve siempre una adrenalina. Antihistamínicos, corticoides, ya, bueno, es más de eso. Pero bueno, también podrían llevarse. Y la adrenalina. Yo te voy a poner una picadura que tuve, la avispa, yendo al motor, y me picó la campanilla. Y me llevaron la uvi, con el tío, con el tubo aquí, por si, bueno, si me ahogaba, me cortaba y me hacía la alatracatomía. ¿Y quién esto? ¿Te lo hizo? No, el médico, yo entré en la ambulancia y le dije, ¿me ha picado una avispa? Y me dije, jajaja, ¿y de dónde? Digo, la campanilla. Y entonces ya me cogieron, venga, me cogieron tres urvasones y dos o tres mascarillas, hasta que vino la uvi. Y ya, pues, arrastró el disparado. Pues tuve suerte. Y yo le decía, si te ahogás, y me lo, yo me miraba la rendita que tenía. No, no, ya voy a respirar como sea. La verdad que si no, nada, a un cuarto de hora de haber muerto yo, se me empezó, que ya no podía ni respirar. No, esto es una causa de muerte, se podía haber muerto, te podías haber muerto. Si te entraras rico, estarías rico. Sí. Otra cosa, que eso con suyo no lo he dicho, es eso, estamos hablando de la alergia, pero yo siempre pienso en las abejas. Boca cerrada no entran moscas. Y realmente es una cosa que tenemos que tener muy presente. A mí me ocurre, estás muy acostumbrado, vas a sitios y hay un montón de abejas. Es fácil que te entre una abeja en la boca. Puede ocurrir. O sea, es una profesión que no hay que tener miedo a las abejas, pero hay que tenerles mucho respeto. Hay que tener respeto. ¿De acuerdo? Y esto es peligroso. Hay gente yendo en moto que les ha pasado. Y bueno, es grave, claro. Yo iba en moto y iba sin casco, y la policía salta de la moto y entonces, claro. Esto fue una valedición. No, no, no. No, no, no. Así que, además, si me tienes que escupir, te voy a ir corriendo. Y ya corriendo, porque a ver, me dejo la moto, me dejó, se fue, y yo corriendo. Y te llevo en moto ni nada, pero. No, no, no. Yo salto con la policía y yo, que salte y fui corriendo para la acera. Y entonces, hostia, me ha picado. Y escupí, digo, que es una pipa. No, no, porque frena. Es lo que decimos siempre. Situaciones así, cuesta mucho de revertirlas. Y, claro, si se te hincha, tienes que intubar a la persona. Intubar o hacer una criotomía, claro. Y deprisa. Deprisa. Si es alérgico. No, no, pero no debías ser alérgico tú. No, no, no. Tú no, pero sin ser alérgico ya se te hincha. Ya es inevitable. Si eres alérgico ya, no lo cuentas. Pero, bueno, él tiene posibilidades si te consiguen intubar. Yo, hay un socio que siempre me dice que le ocurrió esto, yo no sé si es, a mí cuesta de creerlo. Pero dice que le ocurrió esto, coge el tubo de la moto y se lo metió para adentro, el del gasol. Quitó el tubo del gasol y lo metió para adentro. Yo lo veo muy difícil porque es una intubación rara, porque tendría que haber ido a la tráquea. Pero, bueno, igual sí que consiguió, no lo sé. No lo sé. Yo no me lo he acabado de creer nunca, pero él siempre dice que sí. Y, bueno, no sé. Alguna solución tienes que tener, ¿no? Que encontrar. Él dijo que hizo esto y que salió adelante gracias a esto. No lo sé. Bueno, lo que está claro es que si se nos pica en la garganta o si empezamos con urticaria o de eso, lo que tenemos que buscar es un médico. ¿Vale? Asistencia sanitaria lo más urgente posible. A ver. Bueno, es lo que os decía. El diagnóstico es fácil y claro. Es cuando tengáis picada de abeja y otra sintomatología. Diarreas, vómitos, náuseas, picores generalizados. Y lo más grave, la dificultad respiratoria. Cuando haya picor en la garganta, rinitis, mocos, tos, es lo más grave. O sea, aquí tenéis que correr y buscar ayuda, pero ya. Porque enseguida podéis perder la conciencia. En pocos minutos. Es así. Bueno, ¿qué pasa si os ocurre esto? ¿De acuerdo? Tenéis una reacción anafiláctica. Hay muchos socios cada vez más que son alérgicos. ¿Dejan de ir a las colmenas? Pues no. Son muy valientes y siguen yendo. Mi marido y mi hijo no. Se dedican a envasar. Pero yo tampoco quiero. Ya me da miedo, ¿no? Pero en teoría podrían ellos. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer? Si nos ocurriera esto. Que tuvierais una reacción de este tipo. O que fuera suave. Que fuera como la de mi hijo. La urticaría solo. ¿Vale? Entonces tenéis que ir a vuestro médico de cabecera. Hay que son más susceptibles que otros. Hay que no te hacen ni caso. Bueno, vosotros perseverantes. ¿De acuerdo? Os tienen que hacer una analítica. Con una analítica detectan las IgE. A veces puede salirte negativa. Si te la haces muy cerca de la reacción alérgica. Luego lo ideal es esperar seis semanas. Si te sale negativo no quiere decir que no seas alérgico. Lo ideal es repetirla en seis semanas. ¿Vale? Luego allí detectan si eres alérgico o no. Entonces el segundo paso es que te deriven a un alergólogo. Alergólogos no hay muchos. Aquí en Aragón no sé cómo lo tenéis. Allí cuesta un poco que te deriven. Pero normalmente lo hacen. ¿De acuerdo? ¿Qué hacen? Una vez vas al alergólogo. Lo que hace en la primera visita es repetir esta analítica. Lo mira. Y te hacen unas pruebas cutáneas. Hay diferentes sistemas. El tipo PIC que es los cortecitos. O te inyectan subcutáneamente veneno de abeja. Hasta ver cuándo haces tú la reacción. A partir de aquí saben la cantidad de veneno que te tienen que inocular. ¿Por qué? ¿Qué es la inmunoterapia? Simplemente es darte dosis pequeñas de veneno hasta que tu cuerpo se acostumbre. Es un tratamiento muy largo. Son cinco años. ¿De acuerdo? Dicen que a partir de los tres años si te pica una abeja ya no te pasaría nada. Dicen. Yo estoy en tratamiento. Llevo cuatro años, no creo. Y me pico antes de ayer una. Bueno, me dolía bastante. Se me echó la mano. Nada. Esto no es nada. Esto no es nada, ¿eh? Sí, sí. Ahora vengo con el tratamiento. Pero, bueno, no sé. Le he preguntado al médico 20 veces que cuánto va a tardar. Porque al principio, el primer año, los primeros seis meses eran cada semana. Sí, al principio sí. Y luego es cada mes. Cada mes. Mi marido casi lleva cinco años. Porque luego, si tienes muy claro que la reacción alérgica es a la abeja, ya está. Pero normalmente te lo miran. Ahora casi siempre te lo miran. Porque a veces hay reacción a la avispa y a la abeja. O reacciones cruzadas. Entonces, si haces inmunoterapia de la abeja, es como más sencillo. Pero si es de la avispa, tienes que hacer primero una y luego la otra. Que se te alarga un montón. En Cataluña hay pocos sitios que lo hagan, pero lo hacen en Tarragona. Una vez has acabado la inmunoterapia, que son los cinco años, te hacen la repicada, que ellos dicen. A nivel hospitalario, te citan un día, con todo preparado, y te pica una abeja. A ver qué reacción tienes tú. Allí se está haciendo en el hospital de Tarragona. Que yo sepa, es el único sitio. Pero en teoría, a partir del tercer año, si te picara una abeja, no te pasaría nada. ¿Cuando el médico de cabecera está en la analítica, o sea, tiene que ser que te acabe de picar la abeja? ¿O no? ¿Puede ser? No, mejor que no. Mejor que no, porque las IGE a veces tardan en eso. Puede ser tú con tranquilidad. Te ocurre esto, tú te vas a tu médico de cabecera. Se lo explicas. Muchos médicos no saben ni qué pedirte. O sea, hay gente que ha empezado con la alergia, ha tenido problemas. No los quieren derivar, nada. Tú pesada. ¿Sabes? Que te haga la analítica. Es eso. Si mejor a partir de las seis semanas. Porque puede ser que a las tres semanas te salga negativa. Si te sale negativa, repítetela más tarde. Vale, vale. O sea, a partir de las seis semanas, normalmente es esto. Si te sale negativa, te aconsejan hacerlo otra vez a las seis semanas. ¿A nivel de prevención hay algún protocolo tipo infantil? A nivel de prevención, no. Es que no puedes prevenir. Si quisieras hacer un taller con niños, muy complicado. No, a ver, hemos dicho, es un 10% de la población que podría presentar una reacción sistémica. Es un 10%, pero grave, grave, es un 3%, que para mí es exagerado, es mucho menos. Hay muy poca gente. Lo que pasa es que si quieres hacer un taller con niños, para mí tienes que extremar las precauciones. Es como ahora mucha gente está haciendo apiterapia. Mucha gente a mí me consulta y así. Ojo con la apiterapia. Ojo, que a veces estamos haciendo apiterapia a gente que tiene patologías, enfermedades de base, que está tomando medicación. A ver, la reacción alérgica la hace muy poca gente. Yo pienso que hay que hacer apiterapia y hay que llevar a los niños. Lo que pasa es que siempre tenemos que hacerlo con poco de precaución, sabiendo que tenemos que tener un teléfono a mano, saber qué tenemos que hacer si pasa alguna cosa. ¿De acuerdo? Y qué medicación hay que tener. No sé, ¿alguna otra cosa? Los autoinyectables de adrenalina caducada, si no es para algo. O mejor eso que nada. Yo tengo muchos caducados. Pero la medicación caducada, daño no te hace. Pero no te garantiza que haga el efecto que tiene que hacer. Antes que cuidar. Bueno, hay que cambiar. Bueno, normalmente no no empleo. La adrenalina autoinyectable, hay varias en el mercado. Hay muchos problemas de suministro. Muchos problemas. A mí la que más me gusta, porque es la que estoy acostumbrada, porque es la que utilizábamos nosotros, es la JET. Ya sabéis cómo va, esto el médico de cabecera os las puede recetar. Si no, valen unos 50-60 euros. Si te lo recetan, te sale por unos 30. La JET, a mí yo digo que me gustaba, pero hay otra que ahora que ha salido una nueva que también va muy bien. Pero aguanta bastante temperaturas, o sea que la puedes llevar en el coche. ¿De acuerdo? Claro, yo caducadas a veces tengo alguna. Las caducadas tampoco las tiro, porque se aconseja a la media hora, si no has mejorado, inyectarte otra. A ver, esto no lo hagáis, si no estáis, muy mal, ¿vale? Porque, a ver, la adrenalina tiene sus efectos secundarios. Bueno, te pega un chute, que es como si te tiraras de un dragon can. Lo que hace es subirte la frecuencia cardíaca a tope para revertir esta situación de bajada de tensión y todo este cuadro clínico, ¿no? Claro, tampoco te la puedes poner si no es necesario. Es cuando sea una situación realmente importante. Nada, es simplemente, tienes que quitar el tapón y te la aplicas en el muslo, por encima de la ropa. ¿De acuerdo? Y ella ya inyecta la cantidad necesaria. Existen para adulto y existen para niño. ¿De acuerdo? Claro, para hacer talleres de niños, yo antes no pondría una adrenalina a un niño, me lo pensaría mucho. Tendría que ser una situación muy... Pero si hacéis talleres con niños, sobre todo... Era una pregunta. No, pero se pueden hacer y tanto, la gente lo está haciendo y no hay problema, pero bien equipados y sobre todo un teléfono y que no tengáis servicios médicos muy lejos. ¿De acuerdo? Como recomendaciones al apicultor, pues bueno, es lo que os decía, no hay que tener miedo a las abejas, ni hay que dejar de hacer nada. ¿De acuerdo? Pero hay que vigilar. Hay que vigilar cuando tienes dos colmenas o tres, normalmente tienes mucha precaución. Vigilas, no te cansas porque es un trabajo observatorio y tal. A partir de diez colmenas ya hay un cansancio. ¿De acuerdo? Entonces hay que vigilar porque a veces estás más por lo que vas a hacer que no cómo vas tu vestido. Pues no. Tienes que estar siempre pendiente de tu cuerpo y sobre todo de la gente que te ayuda. Eso es lo que os decía. Siempre a poder ser ir acompañado, pero esto es muy difícil. Siempre buscar apiarios que tengan cobertura. Evitar picarduras innecesarias. Hay apicultores que son muy machos. Yo no. Pero hay que no les preocupa que les pique ni venga ahí. No. A ver, si tenemos un exceso de veneno en nuestro cuerpo, podemos acabando desarrollando una alergia. O sea, que es interesante que nos vayan picando para ir haciendo una inmunoterapia progresiva, pero no es bueno que nos piquen mucho. Yo. Pregunta. ¿Pichó cuántas picaduras al mes? Es que en el otro día ha sido un propuesto de cuarta, pero en el otro día. Y hace dos meses pues salió el tema este de las picaduras. No hay un, no hay un decirte. Yo en primera hora, yo para que me ponga los cuartes me tienen que picar si hice muchas veces. Uy, tú eres de los fuertes. Porque siempre hemos ido sin guantes en casa. ¿Siempre sin guantes? Siempre sin guantes. Entonces, claro, pues en vez de primavera, pues que te piquen doscientas o trescientas a dejar ese mes, pues de cualquier manera. Lo voy a respetar, yo bajaba. Sí, no, no, mi padre es igual, yo no, yo no. O sea, el tema es como un propuesto de basado anticultores. Hay gente que se atrofia por dedos. Y uno decía, pues eso es de trabajar, de hacer fuerza. Bueno, no lo sé, es que depende de la persona, no podemos generalizar. No hay estudios que te digan a partir de tantas picaduras pues tienes más riesgo o menos, ¿no? Sí que es verdad que cuanto más cantidad de veneno tienes más posibilidad algún día de hacerlo. Pero también tienes una inmunoterapia, una tolerancia al veneno muy alta, también es verdad. También se han picado en dos años y se ha apuntado el ciclo de fin. ¿Quién? Que mucha gente que le ha estado un periodo sin picar. Sí, yo creo que lo más problemático es que estés un periodo sin que te piquen. Yo, por ejemplo, es lo que cuando empiezo la campaña fuerte de verano, las primeras picaduras son las que más precaución tengo, ¿no? Porque claro, quieras o no, en la época de invierno te pican menos. Sí que vas en el colmenar, pero es más difícil que te piquen, ¿no? Es cuando más alerta tienes que estar. Cuanto más tiempo sin picadas, más riesgo tienes de hacer la reacción. Pero yo tampoco me pasaría con muchas picaduras. El material que nosotros tenemos, también recibimos mucha cantidad de veneno, aunque no nos lo parezca, a través de los guantes. Yo utilizo guantes de piel, los guantes de piel traspasan mucho las picadas. Entonces, yo aconsejo siempre poner unos guantes de algodón debajo. Aparte que es mucho más cómodo y absorben el sudor, evitas tanto contacto con el veneno, porque aunque no te lo inaculen, tú estás en contacto. Porque a veces no os habéis quitado el traje que está machacado a tope, el día que están un poco agresivas, pues este veneno también lo inhalas y también estás en contacto con él. Y bueno, yo os aconsejaría que llevarais un botiquín, ¿vale? Que llevarais, a ver, no es necesario que llevéis grandes cosas. Yo la crema, para la reacción alérgica, la utilizaría en un taller de niños, ¿vale? Por si se le hincha una mano o si haces apiterapia para ponérselo a alguien. Para nosotros en el campo no, porque bueno, ya estamos acostumbrados que se nos hinche. Tampoco, un poco. Siempre importante cuando os pique y hagáis un poco de reacción es levantar la extremidad para que no se hinche tanto, ¿vale? Pero no hay que hacer nada más. Yo no llevaría una crema. Ahora, un corticoide, un antiestamínico sobre todo, en pastillas, sí que lo llevaría. Y un cortico también. Si os pasara una cosa que empezarais con una urticaria, pues enseguida yo me lo tomaría. El antiestamínico y el corticoide. Y las jeringas, yo sí que iría al médico de cabecera y os aconsejo que vayáis, que digáis que sois apicultores y que os la recete. ¿De acuerdo? Es para tenerla, que igual no la utilizaréis nunca. Pero es bueno llevarla. Y más si tienes niños, hay para niños también. También, sí. Bueno, las transhumancias para mí son de riesgo. En todos los sentidos es lo que os decía antes. ¿Por qué no llevar un botiquín para terceros? Sí, sí, porque a veces... Yo he visto hacerla con las piqueras abiertas. Sí, ahora se está haciendo mucho y va bien. Ya, pero te paras y donde te paras hay gente alrededor. Sí, 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 sí. Tiene su riesgo. Sí. Que este año, a mí también antes cuando me picaban, se me hinchaba mucho. Y me duraba días y luego me picaba y también, ¿no? Si me picaban la pierna me costaba. Y este año, cuando me pican, cojo un cigarro con la puntita bien caliente y me lo pongo súper cerca de la picada y desde que hago esto no se me hincha. Bueno, yo más bien, yo más bien creo que te has inmunizado. Sí. Es una opinión. ¿Desde qué hago esto, eh? O sea, era no hacerlo y al igual es psicológico, eh? No, no. Yo creo que te has inmunizado. Yo en el 2009, cuando empecé, bueno, siempre me acuerdo, ¿no? O sea, llegaba al SEM a trabajar con los pies hinchados, las manos hinchadas, un ojo. Me decían, vete a urgencias, ¿eres alérgica? Que no, que no. Un día yo me fui a un apicultor de la zona que hace cría de reinas y es de muy macho y yo me puse un traje que me iba bien ceñidito, no sabía cómo iba y me dieron, bueno, quizá me llevé como 10 picaduras o más. Llegué a 38 de fiebre, pero a partir de aquel día no me he hinchado más. O sea, yo creo que tu cuerpo se acostumbra. Vosotros lo podéis decir, ahora seguro que no os hincháis como al principio, ¿no? Yo lo del cigarrillo, alguien que empiece que lo pruebe, porque tú ahora ya eres veterana, ya llevas un año. Alguno de estos... Desde luego que no voy a parar de hacerlo. Hombre, no, para, para. No, si se me hincha es que me pica mucho. Pero no se te va a hinchar ya, no se te hinchará. Ya verás, prueba una porque yo creo que ya te estás... A ver, en teoría, en teoría, no sé si el hecho de quemar hace algo, ¿eh? Pero en teoría el calor, el calor tendría que ser al revés, porque el calor lo que provoca es vasodilatación. O sea, en teoría, se tendría que esparcir más el veneno. En teoría, yo os hablo como enfermera. Tiene dos componentes, con el calor, está descrito... Vale. ...un poco la acción que tiene... En el cuerpo puede que sí, que es la vasodilatación que estábamos dando sobre... Sobre el sistema de inoculación. No lo sé, yo... No, tampoco... ¿Qué os funciona? A ver, yo, por ejemplo, siempre recomiendan... Todos los inmunólogos y todo el mundo te recomienda hielo. A mí no me va bien el hielo cuando me pico. O a veces que acabas de... Te duchas y es peor. Pero yo el calor no le veo... No sé si por tema veneno aquí yo no entro, pero no lo veo. Yo, en su caso, considero más que es esto. ¿Qué es esa parte? ¿Aparte se puede haber inmunizado? No lo sé, bueno, lo probaré. La próxima vez no lo haré. Llámame, eh. Te lo juro que me voy a tomar todos los días. Llámame, llámame. No. La verdad es que se le hecha. También hay picadas que se hinchan mucho y no sabes por qué y otras que no. Esto es también complicado de saber la causa, ¿no? ¿Alguna otra cosa al respecto? El demoniato sí es típico, se sabe. Todo el mundo dice que hay que irte al chacón, pero el ajo y el vinagre, o ajo o vinagre, también se comenta popularmente. No sé si está demostrado o alguien sabe la voz. Claro, yo esto, ¿sabe qué pasa? Que si no hay estudios científicamente demostrados, puede ser. Yo creo mucho en estas cosas, pero no te puedo decir que funcionen o no funcionen. No lo sé. En la orina sí que funciona, porque lleva amoníaco. Esto sí que funciona, porque para las picaduras funciona el amoníaco. Y en la orina... ¿Qué pasa si lleva algún componente para la orina? Que yo sepa. Lo que pasa es que la saliva, al ser agua, a veces lo que hace es evitar que te pique, que te escuece. Sí que tiene alguna función así. Yo tengo que llevar tu ropa muy poca, muy grande. ¿Qué lleva? Muy ancha, con chelita. Que con ropa ancha no te pica. Sí, lo mejor es esto, vigilar mucho con trajes ajustados. Sí, sí. Lo que dice el de trajes ahogados, bueno, anchos, es lo mejor. De acuerdo a los trajes ceñidos, yo si me pica muchas veces es debido a esto. Te agachas y es una pasada, porque te agachas y ¡pim! Ya tienes el pinchazo, ¿no? O sea que sí, que sí, que sí. ¿Los corticoides, algún ejemplo? Es el Dacortin o la Prennisona. Hay diferentes, es un corticoide oral, hay diferentes marcas. ¿Vale? Y entonces... Yo le he hecho que tuve una reacción, entonces ahora no me estoy llamada a rayos. ¿Pero tuviste una reacción tipo...? Una reacción de esto, de como tú dijo. De orticaria. De roja y un poco, pues, sensación de mareo, que no me atreví yo. Estaba sola y fui a esta casa y pedí que me bajaran al médico ellos porque yo no me atrevía a conseguir. ¿Vas con abejas tú? ¿Eres apicultora? ¿Y no te ha pasado nunca más? No, solo una vez. Luego me han vuelto a picar y tal y ya no me ha pasado. Es que yo esto, yo a veces, claro, como enfermera, sé que tienes el riesgo. Pero conozco a muchos apicultores. O sea, los apicultores ahora sí que existe toda la inmunoterapia y todo esto. Pero antes hacías una reacción súper heavy y seguías con las abejas. Igual no te pasaba nunca más en la vida. Bueno, claro, yo creo que tú estás... ¿Te acuerdas que lo he explicado bien? Que según los estudios que hay, la prevalencia, las personas que han hecho una orticaria tienen un 30% de posibilidades de volverlo a hacer. Probablemente tú serías una de esas que si, no sé, si vas a las abejas has comido mucho y con una comida copiosa. Si estás tomando la aspirina, el adiro o algo. Si estás algún día con alguna enfermedad de base, se te puede desencadenar. Que estés muy cansada, que estés muy agotada. Yo creo que estos factores pueden ayudar a que lo tengas más. Si no, no tiene por qué. Yo en tu caso, siempre puedes hacerte una analítica y mirarlo. Pero la otra opción es que vayas con la adrenalina. Porque igualmente tendrás que hacer lo mismo. Sí, mi madre tenía antihistamínicos, me tomé uno, fue a llegar al CA y ya estaba... Llegué allí y fue como... El médico me decía, ¿pero qué haces aquí? Y yo, no, no, es que me he hecho una reacción, de verdad te lo digo, que es que estaba toda roja. O sea, una pasada. Granos... Esta es la que hizo mi hijo. Mi hijo empezó a frotarse las partes y yo digo, ¿pero qué haces? Y por ejemplo, esto es muy típico. Las picores empiezan por los genitales. Axilas y genitales. También las manos. Y en las plantas de los pies. Sí, las plantas de las manos y los pies también. También. Pero no había sido jamás alérgica, me habían picado 200 veces nunca. Y un día, a lo mejor la menopausia... No, 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 es que esto es lo que te asusta. Yo, por ejemplo, a mí nunca me había pasado nada y en poco tiempo los dos. O sea, que hay gente que les pica como este chico 200.000 abejas y no le pasa nunca nada. Y hay gente que no sabes del por qué desencadena una alergia. Bueno, pero no pasa nada. Lo importante es saber que hay que llamar al 112 y ya está. Y tener una adrenalina, corticoides, antiestamínicos y parar, sobre todo salir del apiario si te encuentras mal. Porque la reacción es rápida. Y lo notas enseguida. Lo notas enseguida. Si parece que no te encuentras bien, uy, 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 me voy. ¿Vale? Que luego ha sido una falsa alarma. Pues no pasa nada. ¿De acuerdo? Pero apartarte porque la reacción es rápida y grave. Bueno, ahora os quería poner un poco... A ver, y esto ya es para... No sé, si queréis hacer alguna otra pregunta me la hacéis. Hacer medidas... Bueno, hacer un curso de... El paro cardíaco es complicado de explicar. ¿De acuerdo? Y me artería un par de horas. Yo ahora me gustaría pasaros un par de vídeos. Os explico un poco el paro cardíaco porque es importante saberlo. Que espero que no nos ocurra nunca. Y os paso un par de tres de vídeos del ser. ¿De acuerdo? En caso de un paro cardíaco puede pasar porque podemos hacer un infarto. O sea, yo como enfermera es una de las situaciones en la vida que más miedo le tengo. Había tenido muchos accidentes pero no había tenido nunca en la calle un paro cardíaco. El año pasado, en julio, estaba cenando con unos amigos en una fiesta mayor y mi amigo hizo un paro cardíaco. Vale, mira, estuvo de suerte. Mira, cosas de la vida. Iniciamos las maniobras. Nos traieron un desfibrilador automático. Estuvo diez minutos con parada cardíaca. Y bueno, lo resucitamos. Y está perfecto. Tiene el problema del corazón. Pero está bien, está vivo. O sea, esto deciros porque yo lo vivo mucho en el teléfono. Porque a veces tienes una llamada de una parada en una peluquería. Y tú le dices, no respira. Pues la tienes que poner en el suelo e iniciar maniobras. No, no, que yo eso no sé cómo se hace. Que avise al sistema de emergencias. Claro, nosotros por mucho que vengamos en la ambulancia, tenemos un tiempo de llegada. Los diez minutos, un cuarto de hora, tardamos. Entonces, si no hacemos nada, aquella persona está muerta. Está muerta o con lesión segura. Por lo tanto, no tengamos miedo. Porque es la única posibilidad que tiene aquella persona. ¿De acuerdo? Si sabes, mejor. Si no sabes, haz lo que puedas. Pero es que ella está muerta. Si no haces nada, no hará nada. No se salvará. Por lo tanto, es intentarlo. Lo primero, cuando os encontráis esto, puede ser el infarto. Con las abejas nos puede pasar. Bien sea por un golpe de calor o bien sea porque tienes un infarto con las abejas. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero, cuando veamos a una persona en el suelo, es mirar si está consciente o no. Moverla. ¿De acuerdo? La muevas, le das así y si no te contesta, tú sospechas que está inconsciente. ¿De acuerdo? La pellizcas un poco. No tiene que ser fuerte. Antes la gente se pasaba dándole de golpes. Pero bueno, es ver si reacciona o no. Si no reacciona, lo primero es asegurar la zona. Miramos, si estamos en una PIAR, nosotros en esto tenemos que vigilar. Y si es en la calle, también. Porque a veces un accidente de tráfico ha sido ayudar y se te han atropellado a la persona que ha ido. Siempre asegurar la zona. Llamar al 112. Cuando llaméis al 112, ponéis el manos libres. Es muy importante. Porque ahora todos los 112 solemos dar instrucciones sobre qué hacer. ¿De acuerdo? Y las cosas básicas os las podemos ir diciendo. Lo del DEA es el desfibrilador automático. No sé si lo conocéis. Ahora está en muchos sitios. Realmente salva vidas. Porque revertir un paro cardíaco es muy difícil. Pero si tenemos un desfibrilador y chispamos, podemos recuperar el ritmo. En el caso de este amigo nuestro, cuando llegó la ambulancia, ya tenía ritmo él. Le rompimos tres costillas. Pero bueno, se le han arreglado las costillas. Pero algo había que hacer. Entonces, comprobamos si la persona respira. Para saber si respira o no, esto es muy importante. Y nos agobia a veces. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero es abrir la camisa. La camisa o lo que tenga. Porque tenemos que ver el tórax. ¿Cómo está? ¿De acuerdo? Acercamos nuestra mejilla a su boca. Notaríamos el aliento. Si no lo notamos y en diez segundos no vemos que se levanta el abdomen o el tórax, es que no respira. Por lo tanto, tenemos que iniciar las maniobras. Antes... A ver, ahora también hay discusión. Antes os acordáis que decíamos que teníamos que insuflar. ¿Vale? Insuflar con una persona que está parada es muy difícil. Yo os digo, era mi amigo y me costó. O sea, es difícil. Y cuando encuentras a alguien en la calle que no sabes ni quién es ni qué tiene, es complicado el tema de insuflar. No es obligatorio. Ahora hay mucha bibliografía que dice que no es necesario. Hay siempre una controversia en esto. En el caso de mi amigo, no insuflamos y no tuvo lesión cerebral. ¿De acuerdo? Insuflamos cuando nos trajeron el DEA. Poco. Pero no hicimos insuflaciones porque también había vomitado mucho. Y también esto es un riesgo porque te tragas el vómito. ¿De acuerdo? En principio él no tuvo. Ahora, el masaje es muy importante que tiene que ser efectivo. Cuando hicimos el masaje a él, tenía pulso. Notabas el pulso. ¿Sabéis? O sea, es muy importante. Da igual que le rompamos las costillas. Eso es secundario. No, a ver, mejor que no. No, pero tienes que hacer un buen masaje. Si no, si te pones allí y haces nada, no tiene efecto. Tú lo que tienes que conseguir es repartir aquella sangre oxigenada por todo el cuerpo. Hasta que lleva al servicio de emergencias. Y no tiene más. Es colocar una mano encima del tórax y la otra encima, en la parte central del tórax. Y luego, todo tu cuerpo encima. Tienes que conseguir bajar el tórax unos 5 o 10 centímetros. Es importante que lo haga la persona que tiene más fuerza o la persona que sepa hacerlo mejor. Si somos más de uno, turnarnos. Porque el ritmo es a 30 compresiones. Tienes que hacer 30 y más o menos el ritmo es de 100 por minuto. Tienes que simular que eres el corazón. Tienes que crear el latido. ¿De acuerdo? Y bueno, hay cursos y tal. Bueno, no viene al caso. ¿Son 30 compresiones? Bueno, son 30 compresiones a ritmo de 100 por minuto. Tienes que ir haciendo 1, 2, contando que son 100 por minuto. Hay la canción típica, dale ritmo a lo que tú quieras. Pero bueno, es 1, 2, 3. O sea, tienes que hacer el ritmo del corazón. Ni más rápido ni menos. Pero tienen que ser efectivas. Si alguien puede controlar el pulso, realmente notas el latido. Y ahora me gustaría pasaros estos vídeos. Os paso, son muy ilustrativos. A ver si los sé conectar. Vale, veieu lo que... A veure, això moltes vegades és molt cansat. A veure... A veure... Ja acabo. Doncs a vegades és el que us deia. Quan us trobeu amb una aturada, espero que no us hi trobeu. També és molt important que busqueu ajuda d'algú. Perquè normalment els serveis sanitaris, per molt ràpids que siguin, tardem. Llavors, fer una persona sola és complicat. És bo que sigueu dos i que us aneu tornant. D'acord? Un moment. Sí, qualsevol pregunta. Cuando me pone aquí para hacer el cardio, ¿qué se mete esto aquí en medio o encima del corazón? No, no, en el centro del tórax. En el centro. En el centro. En el centro. En el centro del tórax. Aquí tenemos como un agujerillo, son dos dedos por encima. Tú en medio del pecho, puedes decir. Siempre así esta. Y es importante que bajes el... No, no, mira, es así. Tú lo que vas a meter es esta parte de aquí. Apoyas aquí y todo tu cuerpo. Sobre todo que sea efectivo, porque si no, no tiene sentido. ¿Vale? Pero siempre es mejor hacer esto que no hacer nada. Porque la persona potencialmente está muerta. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Que tengáis? ¿Todo claro? Bueno, cualquier cosa podéis contactar conmigo vía mail. No lo he puesto en la presentación, pero si no os lo doy me podéis consultar. Bueno, cuando, es lo que os quería decir y ya está. Cuando se está en medio de las adversidades, ya es tarde para ser cauto. O sea, que es lo que os he intentado decir durante toda la presentación. Que tenemos que darnos cuenta y parar antes de que sea demasiado tarde. ¿No? Un poco la precaución. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. 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 Gracias.